Hola, en este video voy a explicar cómo convertir un número decimal al sistema octal. En el video anterior fue un número octal al sistema decimal. ¿Cómo vamos a convertir el valor 359 en decimal al sistema octal? Hay un método que podemos utilizar, que es el método de la división sucesiva por 8. Este método es muy parecido al que hemos utilizado en la conversión a binario o hexadecimal de los números decimales. Vemos que se va dividiendo por 8. Primeramente el valor inicial que queremos convertir al sistema octal, el 359, lo vamos a dividir entre 8. Y cada división sucesiva por 8 va a dar un resto, que este resto va a ser un dígito del número octal equivalente. El primer resto es el dígito menos significativo. Bueno, dividimos 359 entre 8. Voy a utilizar la calculadora. 359 entre 8 y eso me dio 44.875. Luego, este valor de 44.875 tiene una parte fraccionaria la cual voy a poner en rojo y tiene una parte entera la cual voy a poner en verde. El 44 es un número entero. Bueno, pues la parte fraccionaria que es .875 la vamos a multiplicar por el 8 porque es al sistema que queremos convertir. Y eso, si multiplico con 0.875, eso me da un valor de 7. Luego, como les dije, el cociente de 359 entre 8 tiene una parte entera que es 44, la cual está en verde, y una parte fraccionaria que es .875. Ahora, el entero lo vamos a dividir entre 8 también y eso me da, quiero que vean ustedes aquí que está bien la división, 44 entre 8 me da 5.5. Y la parte fraccionaria que es .5, tiene una parte entera también que es .5 y una parte, perdón, una parte fraccionaria que es .5 y una parte entera que es 5. Pues la parte fraccionaria que es .5.5, la vamos a multiplicar por 8 también y eso me da 4. La mitad de 8 es 4. Luego, el cociente 5.5, pues tomamos su parte entera que es 5 y lo dividimos entre 8. Y eso me da 0.625, 5 entre 8 es 0.625. La parte fraccionaria que es .625, la vamos a multiplicar por 8. Voy a poner aquí parte fraccionaria, parte entera. Bueno, ya es 0, ya vamos a dejar de dividir. La parte fraccionaria la multiplicamos por 8 y eso me da 5. Perdón, aquí me equivoqué. Eso me da 5. Y ya vamos a dejar de dividir porque una vez que nos encontramos con el valor 0, ya vamos a finalizar. Ya que tenemos los resultados de cada división, nos quedó 7, 4, 5. Pues el primer valor que obtuvimos va a ser el bit, el dígito menos significativo. El siguiente va a ser el que está a un lado del bit, del dígito menos significativo. Y el último valor va a ser el dígito más significativo. Es decir, el que tiene más peso. Por lo tanto, el número 359 en decimal es 547 en el sistema octal. Esto es todo.